¿Qué es el proyecto de educación ambiental? Si utilizan aquí el material, nosotros lo recogemos y lo llevamos a la bodega para hacer su selección, compactación y luego su comercialización. La decisión de instalarlo y de hacerlo y de crear este proyecto por tanta basura y tanto descuido que había en las fuentes hídricas, por eso tomamos la decisión de crear este proyecto. En el año 2018 se inició y hoy ya tenemos alrededor de 30 puntos ecológicos para el manejo de los residuos reciclables. Con TIC Existo hemos llegado a redes sociales y gracias a ellos nos han conocido en muchas partes del país y hasta en partes diferentes a Colombia, en otras partes del mundo. Con ellos hemos recibido muchas llamadas solicitándonos que apoyemos el medio ambiente en otros municipios y estamos en este proyecto de incursionar en varios municipios de la región y del país. Gracias con TIC Existo porque ha creído en estos emprendimientos ambientales. ¡Gracias!